Hola, soy Manuel Grandal y os voy a explicar cómo preparo yo a mis palomas... ...hasta carreras de 400 kilómetros. Hablando siempre con muchos colombófilos, se discute sobre la paloma de velocidad... ...y es cierto que hace ya unos años la paloma de velocidad tenía una fisonomía bastante concreta... ...eran palomas grandes, de muchas alas, palomas corpulentas... ...pero hoy en día la paloma moderna, desde mi punto de vista y de la gran mayoría de colombófilos... ...con los que yo intercambio opiniones, es una paloma mucho más versátil... ...una paloma que bien preparada te puede hacer incluso 700, 800 kilómetros... ...eh, yo es lo que pretendo tener en mi casa... ...una paloma que a lo mejor, pues perdiendo algo de velocidad... ...eh, le gano mucha más distancia... ...y son palomas que a mí, eh, eh, me, me rinden a pleno rendimiento en, en los vuelos cortos... ...eh, dentro de mi palomar pues, tengo, es un cruce de, de muchas líneas... ...he ido yo poco a poco adquiriendo palomas y cruzándolas entre ellas... ...probando que me servía y que no, y evidentemente pues ya hace unos años... ...que tengo una línea bastante definida... ...hay un 80% de mi palomar, son familias entre ellas... ...que está abierta pues entre 8 o 10 reproductores... ...en porcentajes distintos, por ejemplo pues de la Bormann... ...que es miembra base y de la Poblier... ...pues hay un 60% que, que, que derivan de ellos... ...entre, reproductores hijos directos y con sanguíneos... ...y, por ejemplo también pues de macho está el Jansen rojo, el Bosúa... ...eh, tengo varios ludoclaces que me, que me rinden fenomenal... ...y sobre todo en las pruebas cortas, pues mi equipo parte de, de ese tipo de palomas... ...eh, mi sistema, eh, hoy en día, pues sobre todo por... ...por mi, mi trabajo, que yo trabajo, en dos trabajos distintos... ...por la mañana en uno, por la tarde en otro... ...y teniendo muy poquito tiempo, decidí, pues hace ya... ...dos años, o tres, eh, volar solamente hembras... ...eh, pues evidentemente, el tener solamente un bando... ...poder dedicarle esa hora que tengo diaria... ...a, a, a ese mismo número de palomas, pues me, me garantiza... ...optimizar y, y poder ayudarles mejor que, que el, el, el tener... ...eh, dos o tres bandos, como llegué a volar en su momento... ...que eso es inviable con el tiempo que tengo... ...mi sistema es ese, es volar solamente, yo te digo... ...unas ochenta, noventa hembras empiezo yo la campaña... ...y ya dependiendo, pues de, 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 de la dureza de la misma... ...y de, y de, también lo que yo les quiera apretar, pues... ...quedarme para el año siguiente, pues en unas cuarenta, cincuenta adultas... ...soy persona de perder pocas palomas". -"Para mí hay tres formas de volar las velocidades... ...con intención de hacer un buen papel... ...uno es con hembras solos... ...otro es, en celibato, celibato es... ...machos separados y hembras separados... ...con un tratamiento igual pero totalmente aparte... ...y que no se vean en ningún momento... ...el celibato solamente se, se, se pueden ver... ...o bien cuando hagas un entrenamiento privado... ...o bien cuando vienen de las carreras que se juntan un rato... ...y después está la viudez rotativa... ...que es un sistema un poquito más complejo... ...pero un sistema en el que juegas más con la motivación de las palomas... ...y la viudez rotativa es porque utilizas para volar... ...tanto machos como hembras... ...o sea, normalmente la viudez... ...antiguamente era volar machos... ...y las hembras no volaban, las hembras siempre estaban en casa... ...para que ese macho cada vez que viniera... ...tuviese su hembra... ...aquí te la juegas un poco, porque estás volando machos y hembras". ...tiene sus trucos... ...yo en su día incluso había machos que... ...como les tenía mucho valor... ...llegando el verano los cruzaba con dos hembras... ...y siempre así... ...tenía... ...eh... ...un as bajo la manga... ...en el momento que ese macho... ...me perdía por lo que fuera una hembra... ...pues tenía la otra preparada para... ...para suplirla... ...en este... ...en este caso... ...me voy a centrar un poquito más en la... ...en la viudez rotativa... ...porque... ...hay varios aspectos que... ...que son fundamentales... ...yo esta... ...esta modalidad no me la he inventado ni mucho menos... ...eh... ...es más a mí quien... ...quien... ...me la... ...me la inculcó... ...y quien me ayudó... ...fue Juan... ...Juan Manuel Ferrer... ...el Tati... ...que... ...es un fenómeno como colombófilo... ...y gracias a él pues conseguí... ...eh... ...hacerlo... ...lo mejor que pude... ...y... ...bueno, llegué a quedar campeón un año... ...y subcampeón el año anterior de velocidad mediofondo... ...eh... ...voy a hablar en concreto de la viudez rotativa... ...que es un sistema... ...quizá el más meticuloso... ...y el que... ...con las palomas consigues... ...un nivel de motivación... ...más alto... ...es... ...un... ...un sistema relativamente sencillo... ...pero que tiene unas premisas... ...eh... ...pongo un ejemplo... ...eh... ...a nosotros nos interesa tener las palomas... ...al cien por cien... ...a partir del quince de marzo... ...más o menos... ...sabemos... ...que con este sistema... ...una vez... ...que... ...fijemos esa fecha... ...y hagamos lo que voy a decir... ...ahora... ...pues tenemos aproximadamente un mes... ...en el que podemos tener las palomas... ...a un nivel... ...alto de motivación... ...porque... ...como he dicho... ...jugamos con eso... ...con la motivación... ...si nosotros queremos... ...a partir del quince de marzo... ...tener las palomas... ...a un nivel alto... ...tenemos que prever... ...que tenemos que echar las parejas... ...ya he dicho... ...que vuelan machos y hembras... ...tenemos que echar las parejas... ...con tiempo suficiente... ...para que... ...se acolleren... ...hagan una apuesta... ...en la que puedan estar... ...echados... ...unos... ...ocho o nueve días... ...es suficiente... ...y retirar esos huevos... ...que las palomas... ...vuelvan a poner... ...una segunda apuesta... ...y que vuelvan... ...a estar... ...otros ocho o nueve días... ...en ellos... ...a partir de ahí... ...quitarle la hembra... ...dejar que el macho se levante... ...que se va a levantar en uno o dos días... ...quitar los huevos... ...y cerrar el cajón... ...a partir de ahí... ...ya van a entrenar... ...como si estuvieran en celibato... ...entonces tenemos que tener unos 10 o 15 días... ...antes de esa fecha que hemos puesto... ...como tope para que las palomas... ...estén a pleno rendimiento... ...o sea, si hemos hablado del 15 de marzo... ...este proceso que he dicho... ...debe de finalizar el 1 de marzo... ...para que esos últimos 15 días... ...estén ya entrenando como si fueran celibato... ...machos y hembras por separado... ...eh... ...claro, hay una duda... ...que a mí me creó en su día... ...y que... ...el Tati me... ...me sacó de ellas rápido... ...y es... ...que las palomas no son máquinas... ...no ponen todas el mismo día... ...no las... ...las podemos... ...poner que la gran mayoría... ...vayan... ...en común... ...pues efectivamente es así... ...o sea, si... ...si yo he hecho... ...20 parejas en viudé... ...y las... ...tengo a lo mejor 15 de ellas... ...las tengo en un ritmo más o menos... ...muy similar de... ...un día o 48 horas como mucho... ...pues la que se quede atrás... ...que vaya al mismo ritmo de las demás... ...sino es imposible llevar... ...tantas parejas a la vez... ...eh... ...otra cosa importante de... ...de la viudé rotativa... ...es... ...la motivación que tiene después... ...porque... ...una vez que llegan las carreras... ...tienes que motivar esas palomas... ...días concretos... ...hacerle un entrenamiento individual... ...dejar a las hembras en el palomar... ...para que cuando el macho... ...llegue se las encuentre... ...otro día en vez de jugar la paloma... ...le abres el cajón y le pones un nido... ...en fin, es un tema... ...un poco más de... ...eh... ...sensibilidad... ...de ir viendo... ...qué necesitan tus palomas... ...eh... ...pues mi entrenamiento... ...eh... ...es sencillo... ...yo... ...cuando llega... ...finales de noviembre... ...que las palomas... ...prácticamente han terminado la muda por completo... ...salvo algún tardío que le pueda quedar algo... ...pues ya... ...eh... ...empiezo... ...a... ...tener una disciplina diaria... ...de... ...cómo hago las cosas en mi palomar... ...yo llego todos los días... ...a las cuatro de la tarde... ...cuatro... ...cuatro y media cuando puedo... ...y lo que hago es... ...que las suelto... ...a la misma hora todos los días... ...sin... ...ánimo de esforzarlas en ningún caso... ...yo... ...lo que hago simplemente es... ...eh... ...soltarlas... ...y los primeros días... ...además... ...tengo la prudencia... ...de... ...de... ...de ser muy... ...muy sensible con ellas... ...porque... ...en mi caso hay una peculiaridad... ...que es que... ...mis adultas... ...desde el mes de junio no han volado... ...salvo... ...uno o dos días en concreto... ...que las he soltado para que se bañen... ...pero no vuelan... ...se han llevado cinco meses... ...sin volar... ...que pasa... ...que los pichones sí... ...porque los pichones hay que reconocerlos... ...tienen que volar en bando... ...entonces pues tengo dos ritmos... ...con lo cual... ...necesito unos ocho o diez días... ...para que las palomas... ...estén... ...pero ocho o diez días... ...nada más... ...en ese tiempo están todas al mismo ritmo... ...entonces... ...no la esfuerzo en absoluto... ...lo que busco es... ...que vayan buscando sus fondos... ...que vayan... ...buscando preparación... ...que vayan poco a poco subiendo el nivel... ...y que vayan... ...subiendo la velocidad de vuelo... ...yo... ...el mes de diciembre para mí es fundamental... ...porque es ese momento para tener el palomar... ...hecho un... ...un engranaje perfecto entre ellos... ...para que... ...poder en enero ya darles un paso más... ...eh... ...bandera... ...no utilizo... ...yo no utilizo bandera... ...eh... ...sí la pongo... ...pero no la utilizo normalmente... ...lo que la pongo es como un aviso... ...yo pongo mi bandera aquí... ...y en el momento que ella sale... ...sale la ven puesta... ...y saben que cuando yo la quito... ...es el aviso para que entren... ...les pego un silbido... ...yo no tengo silbato... ...le hago un silbido con mis labios... ...y las palomas entran para comer... ...eh... ...ahora sí... ...tengo claro... ...y es una pregunta... ...que me han hecho en algún caso... ...algunos compañeros... ...que las palomas llegando... ...25 o 20 minutos... ...tienden a... ...a volver al palomar... ...baja un poco la intensidad de vuelo... ...y yo lo tengo claro... ...yo en el momento que veo eso... ...que es normal... ...yo ahí sí les aprieto un poquito... ...o bien cojo la bandera... ...y le pego dos banderazos... ...o le pego un silbido... ...o tres palmadas... ...y yo garantizo... ...que si las palomas están sanas... ...y están bien... ...en dos o tres días... ...que le hagas esto... ...las palomas te vuelan... ...perfectamente... ...y esa barrera la superan... ...dentro del sistema... ...para mí hay una cosa clave... ...que es la alimentación... ...para mí es la clave... ...yo... ...hace muchos años... ...escuché a varios grandes colombófilos... ...centroeuropeos... ...hablar de que no había colombófilos... ...que... ...que... ...tuviese éxito con sus palomas... ...que no dominase la alimentación... ...y eso es... ...para mí... ...la verdad más absoluta... ...que hay dentro de la colombófilia... ...y no se trata de dar... ...la mejor calidad... ...el mejor grano... ...no, no, no... ...para nada... ...se trata de dar... ...en su momento... ...lo que las palomas necesitan... ...y adaptarlos... ...a tu... ...forma de llevar las palomas... ...y de tu tiempo... ...para mí eso es fundamental... ...yo por ejemplo... ...las velocidades... ...con el tiempo que tengo... ...y por los resultados que he tenido... ...en los últimos años... ...yo no sabría borrarla... ...sin aplicar la cebada... ...yo llegando el mes de diciembre... ...empiezo a aplicar la cebada... ...que ya de por sí... ...el grano que yo utilizo... ...porque yo utilizo... ...el grano de mantenimiento... ...un grano muy simple... ...muy normal... ...yo el grano después... ...lo utilizaré más adelante... ...ya pensando en los fondos... ...pero el grano de mantenimiento... ...es el que utilizo... ...que ya trae... ...un porcentaje de cebada... ...o sea que ya de por sí... ...la cebada la conocen de siempre... ...y ya en el mes de diciembre... ...empiezo a aplicar un 20% de cebada... Yo tengo en este un esquema que hago y me voy siempre a los primeros días de competición. A los primeros días de competición me da un número de semanas entre que empiezo los entrenamientos a principios de diciembre y que empiezo la competición. ¿Cuánto me da? ¿10, 12 semanas? Bueno, para hacer un número y explicarlo lo más simple posible vamos a hablar que fueran 10. Me da igual que fueran 10, 25, las que fueran, pero vamos a hablar de 10. Vale. Bueno, pues yo cuento de que en esas 10 semanas tengo que llegar a una meseta de dos semanas en el centro al 50% de cebada. ¿Qué significa esto? Que tengo cuatro semanas por delante, del 1 de diciembre en adelante, ascendiendo, dando cada vez más cebada. Y después de esa meseta, que más o menos coincidirá entre mediados o finales de enero, que tendré que ir bajando hasta ese 20% desde el 50%. Es muy sencillo. Yo empiezo al 20% y progresivamente pues les voy metiendo un 25, un 30, un 35, un 40, un 45 y un 50. Yo lo hago todo a ojo. Yo no hago, por ejemplo, yo tengo una cuchara de esta de sacar grano de los contenedores y lo hago todo pues más o menos a ojo. Entonces, ¿qué hago? Les voy poniendo la cebada y hay un detalle muy importante que es la cantidad que yo le echo a las palomas. La cantidad que yo le echo a las palomas, hay gente que habla de gramos, que tiene razón en ello, pero yo no me fijo en eso. Yo lo hago a ojo y lo hago de la siguiente manera. Yo he hecho una cantidad de comida suficiente para que las palomas coman en el momento que bajan del entrenamiento y una vez que esas palomas han comido, queda comida en los comederos. Normalmente queda prácticamente cebada y a veces queda una cantidad importante. Eso se lo dejo. ¿Se lo dejo por qué? Porque eso les ayuda, es un grano que no le da prácticamente energía, es un grano totalmente inocuo, pero que consigue saciarlas. ¿Qué consigue con eso? Que al día siguiente las palomas cuando salen, salen y vuelan con energía. La suficiente para echar una hora, hora y 20, el tiempo que yo vea necesario y esa energía que les queda la queman en el aire y entran con ganas de comer. Pero mientras, esas palomas no me dan síntomas de que a los 20 minutos estén deseando echarse porque es que les falta gasolina, les falta de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado lo consigo con la cebada y después consigo otro detalle muy importante a tener en cuenta y es el peso de la paloma. Desde mi punto de vista, una paloma gorda no puede volar bien las velocidades. Bueno, esa es mi opinión. Seguramente otros opinarán otra cosa, pero yo lo tengo clarísimo. Mis palomas tienen que ir finas. Yo las cojo y muchas veces algún compañero las coge y me pone la cara así un poco rara, como que no termina de cuadrar muy bien qué es lo que pasa. Pero como yo las veo así, yo voy tranquilo al enceste sabiendo que mis palomas van a dar el 100%. Con respecto a la cebada, es muy importante, como ya dije anteriormente, el tema de que las palomas mías cuando llegan a la competición llegan a un 20% de cebada. Y ese 20% lo van a tomar lunes, martes y miércoles. Los dos últimos días de preparación para el campeonato les retiro la cebada. Solamente toman la que viene en el porcentaje de la mezcla que yo utilizo. Eso es bastante importante, porque la cebada también suele ser un grano que suele dar más sed de la cuenta y que, bueno, como no aplica energía, pues evidentemente para los campeonatos ya en los últimos días no le veo sentido utilizarla. Yo cuando tengo que designar palomas, un equipo de palomas, o para darme cuenta que tengo el equipo en condiciones, yo tengo dos o tres indicadores muy sencillos. El primero y fundamental para mí es la energía y las ganas con las que yo las veo volar en mi casa. Si yo el día o los dos o tres días últimos antes de un enceste veo que esas palomas, aparte, porque no se trata de tiempo, a mí no me vale de nada que una paloma esté en el aire una hora y tú allí dando banderazos y los animales deseando echarse en casa del vecino, sino que vuelen con ganas, con alegría, con intensidad. Ese para mí es el mayor de los indicadores. Y después, evidentemente, cuando yo lo cojo en las manos, el peso, como he dicho anteriormente, y aparte del peso, la vivacidad. Yo le cojo el ala, la paloma quiere recogerme el ala, el brillo en el ojo, la expresión. Eso para mí es clave. Otra de las cosas fundamentales, cuando ya estamos metidos en carrera, es qué se hace cuando ya tengo las palomas, que vienen a lo mejor de dos vuelos, y ya entran las dudas qué hacer para que las palomas lleguen al 100% al siguiente campeonato. A ver, aquí no hay una regla escrita, porque tenemos que ver factores que ocurren en los vuelos anteriores y ver el estado en el que se encuentra esa paloma después de esos vuelos. Si son vuelos rápidos, yo sinceramente, yo tengo una cosa clara, yo el día que las palomas llegan un vuelo de un domingo, yo el lunes vuelan siempre. Yo no soy partidario de dejar mis palomas dentro del palomar. La paloma es un deportista, el ácido láctico del esfuerzo se concentra y la mejor manera de soltarlo y aliviarse es volando. Ahora eso sí, vuelan totalmente a su aire. Yo no los obligo. ¿Qué ocurre? Que si las palomas, ese vuelo ha sido un vuelo que ha sido bueno y las palomas están bien, pues ese día me demuestran prácticamente que no han volado y que quieren entrenar como otro día más. Pero sí es cierto que hay vuelos que se ponen con viento en contra, con climatología adversa, y entonces ahí sí las palomas, pues nada, no hay problema, se sueltan y si ellas quieren volar un cuarto de hora, 20 minutos, que lo vuelen. Es más, el martes también observo eso. La clave es no forzar, es observar, es que tú veas qué te van diciendo ellas. Esto es un tema muy sensible. Entonces hay gente que tiene la capacidad de verla en el posadero y ver cómo está su paloma, no tiene ni que verla volar. Entonces a partir de ahí tú tienes que ir observando porque la preparación no va a ser la misma una semana que otra. Evidentemente tienes que observar los detalles que he dicho. Mira, yo la verdad que de suplementos utilizo bastante poco. Soy una persona que considero que no hay que complicarse la vida con estos temas. Aparte de gris rojo que tienen a disposición y de vinagre de manzana que lo utilizo de dos a tres veces a la semana todo el año, todo el año, 10 mililitros por litro. Una cantidad que hay gente que piensa que es alta. Bueno, yo llevo ya cerca de 15 años haciéndolo y a mí me va fenomenal. Todos los suplementos que yo puedo utilizar los utilizo bajo supervisión de Guillermo Barrayo Fernández, que es mi veterinario. Yo en esos temas considero que un profesional está mucho más preparado que nosotros y lo que él me diga yo lo hago. Pero que él es un hombre que tiene prácticamente la misma mentalidad que yo, no es una persona de abusar de productos ni de historia. Yo utilizo a lo mejor para pruebas duras, para los fondos, los electrolitos, a lo mejor uno o dos días antes, si hace calor, antes. Los electrolitos no los utilizo después. Utilizo algo de probióticos en la comida, que son temas naturales. Los probióticos en campaña, pues suelo utilizarlos en la mezcla con un poquito de aceite de oliva. Y algún complejo vitamínico, poco más. También el ácido este que se utiliza para el agua, para bajar el pH y poco más. Soy persona que considero que las palomas no necesitan gran cantidad de potingues para estar a buen rendimiento. Volando solamente hembras no es sencillo jugar con la motivación. Porque evidentemente, y además hay que tener mucho cuidado porque normalmente las hembras, lo que suele ocurrir es que llegando ya el momento de la primavera, pues pueden llegar a acollerarse entre ellas. Y a veces se acolleran hasta tres y cuatro hembras juntas. Eso hay que intentar evitarlo. Yo lo evito normalmente, me he dado cuenta normalmente que si las palomas cuando empiezan a entrenar fuerte y las tienes a un ritmo alto, normalmente eso no ocurre. Y después tengo el suelo del palomar, no es de trame donde pisan ellas, es de malla de pista de pádel, que les impide andar por ellas. Y eso hace que normalmente estén más tiempo en los posaderos y solamente bajan a comer. Pero eso no quita de que haya algunas hembras que pueda llegar a motivarlas en algún momento. ¿Y cómo las motivo? Pues porque esas hembras en verano, en el palomar de vuelo, tengo algunos machos que los tengo en casa de un íntimo amigo mío, porque aquí no tengo sitio. Y cuando termina la campaña los traigo y les saco a esas hembras una o dos camadas de pichones en pleno verano. Pensando en la campaña. ¿Por qué? Porque cada una tiene ya su cajón. ¿Qué consigo con eso? Pues que en un momento dado, en el momento que llegue alguna prueba que me interese, pues a lo mejor la motivo simplemente abriendo el cajón. En el momento que abre el cajón ella se ve allí, es su territorio y aunque no tenga macho, le puede ayudar. Incluso le puedo llegar a meter hasta un nido. Es otro paso más hacia arriba de esa motivación. En otro vuelo pues le metes el nido con ella sola. En ningún caso meto machos. No meto machos porque volando hembras solos, los machos tienen que estar totalmente apartes. Y ese es lo poco que puedo hacer dentro de la motivación. Pues mira, dentro del primer consejo tengo que empezar diciendo de que yo no poseo la verdad absoluta. Para nada. Que hay sistemas seguramente más eficientes que el mío. Pero dentro del tiempo que yo tengo considero que no tengo muchas más alternativas para ser más eficiente con mis palomas a la hora de competir. Y consejos que doy es tener clara una idea con tiempo. No intentar preparar la campaña. Ya el que empieza a preparar la campaña puede que empiece un poco tarde si no ha hecho ciertas cosas con tiempo suficiente. Como haber vacunado tanto de paramixovirus como de viruela. Para mí es fundamental. Haber desparasitado de tanto externo como interno. Unos detalles que te permiten que las palomas hayan mudado en condiciones, que tengan ya absolutamente todo su organismo enfocado a lo que es la preparación de la campaña. Y sobre todo tener mucha ilusión, echarle muchas ganas y tener claro que las palomas mensajeras son animales que se tienen para competir y después los habrá mejores que tú. Pero que de ti no quede intentar ser el mejor. Ese es el consejo que le puedo dar a cualquiera.